lo que esta haciendo es improvisar en una escala super sencilla porque la base es super sencilla en el fondo hace un mi y después un do con novena y eso es como una escala menor de mi y después cambiaba así, pero así como un dole y después y lo mismo que mi mix o libres entonces me cambiaba cualquiera la 2 escala aprovechando cuerdas aladas es decir que se puede yo se que en mi va a estar todo el rato en si, cachai, me voy a hacerlo yo creo que eso es como lo primero que me gustaría decirles si es que no lo tienen claro ya que las escalas uno generalmente se aprende la forma o ve información acerca de las de las estructuras y finalmente piensa que son como un montón de formas como estáticas pero de verdad es una manera de representar las notas en cada una de las cuerdas de una cierta escala las escalas en general que uno puede son las escalas mayores o submodos que son escalas de 7 notas entonces, si tu sabe marcar el puntito de las 7 notas de la escala los encontrar en toda la cuerda por ejemplo la escala menor de mi es la relativa menor de la escala mayor de sol una cosa cuando tocas piensa en notas o piensa en formas los dedos piensan en formas los dedos ya conocen la forma si bien yo ya se como va a sonar eso y los dedos se saben el camino porque he practicado la forma así hasta que así basta he estudiado años de vida así entonces las tenis mecanizadas pero por ejemplo yo tengo información en mi cabeza y la ocupo 4 por ejemplo yo se que en mi la novena es un fa sostenido no se, la cuarta es un la esas cosas las se entonces yo se que si parto una frase en el arpegio de mi menor osea en el mi va a sonar bien pero es un poco fómeno en cambio si parto frases o las termino en el arpegio de re se que son frases que van a costar mas que sonen bien pero si las llevo a hacer sonar bien van a ser mas ricas como frases entonces trabajar con información pero a la vez que estas aqui ahora quiero caer en un fa sostenido y buscar el fa sostenido y caer en un fa sostenido ahora quiero como a ver voy a ir por la lidia ahora la pentatónica ahora la pentatónica es una entonces todas esas formas como estructurales esas tienen una nota tu tienes una nota partida y con eso las ubica entonces en ese sentido si piensas en una pero yo no estoy surfeando no estoy haciendo sol lo podria hacer pero le entra pero la velocidad que tu caes es automática entonces son las dos cosas pero el punto es que la escala es la escala de sol mayor la escala de sol mayor tiene solamente una alteracion son todas las notas naturales do, re, mi, fa, sol, la, si pero el fa sostenido entonces do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si si yo empiezo a marcar puntitos porque imagínense que tienen un plumon marcan el mi, la, la después el fa no va, el fa sostenido va después el sol, después el la, si dos el tono, re, mi, fa sostenido tono y luego el tono a sol y luego hasta el mi digamos que yo marque todas esas notas y después marco todas las de la segunda cuerda esta esta afinada un simple entonces el si va, se marca esa el do, re, fa sostenido solo el la, así después la de la tercera y la cuarta si ustedes dibujaran todo eso con un plumon y lo miran, son las mismas estructuras y las formas que aparecen así como esta en la escala mayor de sol no se si me explico entonces obviamente esta forma es una forma de hacer todas esas notas pero en una misma condición después de esta viene otra pero a pesar de que se ve distinta en los dedos son las mismas siete notas porque son las mismas siete notas y es una parte de la escala que yo dibujiera o sea que estoy partiendo de otra entonces finalmente cuando uno improvisa puede ser se puede mover por las estructuras de la escala mayor y no cambien nunca la tonalidad entonces en una base que esta pegada a una tonalidad tocar sobre ella y el fondo esta diciendo música obviamente subir y bajar por las escalas es fome o sea en términos así como o sea eso les quiero dar algunos consejos con los que quieran digamos como así para que la escala suene bonita como enriquecer la escala y que tenis que dejar de trabajar en segundas porque las segundas te suenan bien pero como que son un poquito ososas o sea escucha bien la relación de la base de la guitarra o esta fuerte está bien? está bien no 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 suena mal, pero si subir y bajar y así es como que aburrida por 30 segundos. No tiene mucha onda eso porque en el fondo está trabajando solamente un intervalo, que es el intervalo de segundas. Trabajar en segundas significa ir de la nota que está en la escala a la que está más cerca hacia arriba o hacia abajo. Entonces la siguiente nota de la escala, eso es una segunda, y después de esa a la siguiente. Entonces es como ir en la escalera así como un pendaño a ver. Es súper predecible. Voy subiendo o voy bajando. O sea, no tiene ni un tipo de sofisticación melódica. O sea, le debe escalar. Escalar el muro. Lo que pasa es que la música es mal ejemplo porque en la escala como que claro, tú querés llegar a un lugar. Entonces claro, en la escala es la forma más fácil. Pero en el fondo la música de repente, el saltarse pendaño suena mejor. O sea, a veces tú querías hacernos todos, pero a veces querís saltarte y realmente querís como ir hacia abajo, pero volver hacia arriba y querías hacer ese tipo de cosas, y me lógicamente eso puede ser un argumento. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? A los guitarristas que están empezando o que de repente están aburridos, tú querías siempre lo mismo. Primero prendas en las formas. Primero las siete formas tenés que tenerlas legal. Hay más de una manera de hacerlas, pero siempre son siete porque las encalas y deciden otras. Entonces yo las hago, por ejemplo, de la manera que se llama por posición. No es que necesariamente las haga así, pero ahora sí les mostré esa, más o menos. Que se caracterizan porque lo que tú haces en la sexta es exactamente lo mismo que haces en la primera cuenta. Entonces si en la sexta hiciste sol, la así, en la primera acá, sol, la así. Entonces la escala como que se queda en la posición. Después en esta hiciste la si do, y acaba de decir la si do acá. Entonces las composiciones son siete. Si después quieren, me pueden mandar un mail, y yo les puedo mandar esa forma, que no hay ningún problema. Les puedo mandar la base, el g, no hay ningún problema. Antes no prometo nada, pero en definitiva, ya lo primero es aprenderse la forma. Para aprendérselo uno sube una baja por otra, subir. Obviamente hay que tratar de no hacerlo solamente en una tonalidad, sino que de repente leerlo en cualquier tonalidad. Eso es para mí. Me imagino que hace un poco de calor. Es un gestónico, ¿cierto? Por supuesto. Gracias. Y Youtube, músico, bien. Entonces, eso es lo que yo les supiero vivir. Pero después es donde está la mágica. ¿Qué cosas hacen con la actitud? Por ejemplo, hay una cosa que se llama los motivos musicales. Un motivo musical es una frase que tiene varias notas, que tú la puedes trasladar de grado. O sea, la puedes hacer, por ejemplo, por segundas, por terceras, por lo que tú quieras. Pero que tú la puedas mover. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que está en mi mente, te lo pongo como ejemplo porque es como súper cantable, mira. El cerebro te dice sólo cómo tiene que sonar. Y lo que tú tienes que hacer, la pega del guitarrista, es buscar cómo son los dedos para que eso suene así. Por ejemplo... Esa es mi frase, mi motivo, digamos. Si yo, por ejemplo, bajo un grado, lo hago una segunda más abajo en la escala, yo la podría cantar. La primera es... La que sigue te la puedes imaginar como... Y la que sigue... Si tú la puedes escuchar, si tú puedes cantarla en tu cabeza, la deberías poder tocar. Pero no es tan sencillo porque la forma va cambiando. Porque aquí es como... Todo en la misma cuerda, pero en la siguiente... Meto una nota de la otra cuerda, ¿cachai? Que me besa los más? No seas malos. No, las que siglos tienen que iba a hacer conmigo. ¡Gracias!